Jajajaja Sé que te pasas diciendo que lo nuestro fue una aventura Sé que andas pretendiendo que estar contigo fue una locura Sé que lo dices, es que en esa noche de pasión Entregaste lo que en tu vida nunca entregaste para tu amor Sé que mi suerte es mi historia, quedó grabada mi inspiración Aunque te parte memoria, sé que no falto en tu corazón Si es algo para ti es difícil, pues te diré lo que pasó Entregaste lo que en tu vida nunca entregaste para tu amor Entregaste lo que en tu vida nunca entregaste para tu amor ¡Bello! Pa' que no se te olvide aventurera Cómo negarte que al momento en que pudiste Llegar al cielo de mi mano y tanto amor Porque te empeñas en contigo misma herirte Pretendiendo que lo nuestro fue un error Quedó grabada mi inspiración Aunque te parte memoria, sé que no falto en tu corazón Si es algo para ti es difícil, pues te diré lo que pasó Que entregaste lo que en tu vida nunca entregaste para tu amor Que me entregaste lo que en tu vida nunca entregaste para tu amor ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye mi amor! Hace poco me di cuenta que tienes una fortuna Y es por eso que he cambiado Para mí no hay más que una ¡Fui! ¡Bello! ¡Vamos! ¡A fincauta el mundo! ¡Fui!